Muy buenas FEMFestes, como veis aquí empezaba la gala con estos acordes música en directo lo cual hacía tiempo que no vivíamos y bueno nos acercamos para grabar ese llenado del calderón mientras que iba tocando la banda de música y luego aquí como veis que ya me quedo ya sin música con vosotros estaba Eugenia Alemán presentando la gala de Ale de Festa pues bueno con sus monólogos y sus cositas que luego pues bueno nos estuvo haciendo un monólogo muy 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 bueno tanto en este rato como luego más tarde que además duró un montón como media hora o así que bueno que os lo recomiendo un montón que si veis a Eugenia Alemán por ahí que hace la gira que vayáis y que lo veáis, nosotros no lo podemos reproducir porque claro es chafarle un poco la guitarra pero bueno vamos a ver más cosas aquí veíamos el primer de los valets que tenemos esa música es el valet con la marcha del capitán que ahora mismo suena y que espero os guste coreografías creadas por la ocasión con mucha delicadeza y pasión sentimientos que queremos transmitir a través de esta actuación recuerda y imaginaos que pronto estaremos al carrera con la vuestra compañía celebrando el que más estimamos, las nuestras festas de monos y cristianos ¡Vamos! Aragón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fortuna favorable. Pon en tu rueda un clavo y mantente involucrado. ¡Seguble, constante siempre, y firme en ampararnos. Vostre poder diví, inconmensurable, que al mar Rocha milers enfonsa un día, aquel que impoderíu incontrastable pot fer-vos la atrevida gosadía. Vine en nuestra defensa, oh Déu amable, nuestra ferma esperanza en vos confía. Sigao escud y espasa en esta guerra, la villa luna, en derroqueo por tierra. Vuestras armas, dichosas, se ven por vos triunfando, ufanas y altaneras, el infelice y mísero cristiano. Cuando vean al moro, con el sable en la mano, tan marcial, tan airoso, tan bizarro, tan fiero y tan faro, temblarán esos pocos miserables cristianos. Y a voz en grito, entonces, ¡Clemencia pedirán! ¡No hay que dudarlo! ¡Evumileu-nos, Señor, a Jordi Amant, nuestro insigne patrón, flama sagrada, y que nos donen la lluita al bon costal, que de las seves plantas expoliadas a la mitad lluna, quede arruinado el perfil del Corá, ¡Secta malvada! Esta villa que estáis ahora ocupando es mi madre, Señor, pues es mi patria, y al mirarla en poder de ajenos dueños, de tristeza y dolor se oprime mi alma. De mis padres y abuelos es sepulcro, pues sus huesos en paz aquí descansan. Esta memoria triste me devora con dolor indecible las entrañas. Y juzgaréis poder desentenderme con criminal olvido de esta causa. De una parte, el amor que la profeso, de otra, el derecho a ella me coartan a defenderla, a costa de mi sangre y a costa de mi vida rescatarla. Mis amados patricios, impacientes de mi mensaje la respuesta guardan, y en caso de no hacer lo que yo os pido, un terrible escarmiento se os prepara. Vendré a humillar tu arrogancia. Vendrás a exaltar mi honor. Vendré a vindicar mi fama. Vendrás a ser el tapiz de las huestes maometanas. ¡Aborrezco tanto orgullo! ¡Me fastidian tus palabras! ¡Callemos! Y en la ocasión, hablen solo las espadas. ¡Dí a los tuyos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Dí a los tuyos! ¡Almas! 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 Bueno, ese vídeo no es lo que yo ni presentar antes de que empezara, porque era imposible de presentar. Ya lo habéis visto, lo habéis podido vivir, y sinceramente estuvo especial. No podíamos hacer otra cosa más que llorar. Como habéis visto ahora mismo, también salió Eugeni, volvió a despedir la noche en la pelada, y por supuesto terminábamos la noche todos en pie cantando nuestro himne de Festes d'Alcoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!